Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Ascrito Origins Continuamos aquí, cerca del reposo de Shadia, con Genot y Otefresh Después de matar al capitán de aquí, de la granja de Filadelfia, donde reside la familia ¿Hasta dónde llega la corrupción? Puede que al círculo de Ptolomeo, no confiaremos en ningún Filakitai No podemos solos, necesitamos a Fayun La mayoría de granjeros teme hablar, pero están enfadados, los convenceremos pronto Déjame hablar con el que estaba amenazando el capitán, correré la voz Habla con el granjero Los localizamos de primera, ahí está el rumbo marcado a 140 metros Y está rodeado de un montón de soldados que me están marcando Así por la cara, no sé por qué me marcan todos estos soldados Pero vamos, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué problema tienen? Si de momento no me ataquen, yo no hago nada Al momento que me ataquen, allá hay ellos ¿Qué malas piras? Vale Arder el infierno Encendiendo fuegos No te das por vencido, ¿eh? Rara que tu cosecha sea abundante, Senni Jaja, si yo era el lento estaba quemado Apartaos, ahora ¿Está, no? Ya, esto no lo quemas Esto ya está más que quemado Ah, sí Qué bien Parece que ha quemado, ¿eh? Pero bueno Ahí estás Hora de alzarse contra los soldados Otefres será tu aliado ¿Otefres? Hace tiempo que nos dio de lado Su padre era un buen hombre Puso un nombre egipcio a su hijo Y le apreciábamos Pero lo que no pudo darle es un corazón egipcio Otefres significa satisfecho en nuestra lengua Pero él nunca lo estuvo Nos dejó a merced de hienas y cocodrilos Pero los cocodrilos no son inmortales El capitán ya no está Álzate, Senni Corre la voz ¿Has vencido al capitán? Vaya Estás como una cabra Vale Si tú estás dispuesto Yo también Correré la voz Senni Eso, venga A por ellos Vamos a emprender aquí la revolución Y ahora vamos a hablar con Otefres Para idear todo como vamos a hacerlo, ¿no? Supongo Para eso volvemos a su granja Granja Casa de verano No sabía que todo iba tan mal Sabía que había problemas Pero no tantos Es mi cuyo no quería ser responsable de Fayun Es una herencia que me impusieron Quería vivir aventuras en mi barco Ahora lo comprendo Rendirse es una opción Y yo aún sigo vivo No, rendirse no es una opción Estarán en la villa Por detrás Tú Ven conmigo Soldados ¿Dónde estás, Malakia? Ven aquí Me vamos a dar Vale Parece que han tomado la decisión por mí Hermano Hablaremos con ellos Lechazo En la cabeza Y áreas muy buenas Ahí va Uno me da Bueno, me queda de pie, tío Toma Un poquito Un poquito le quitan Un poquito le quitan Algo de ataque especial Aquí en el suelo A ver Ay Dios ¿Cuántos eran? ¿Tres? Ha subido el tío A ver si puedo subir yo con la Mare aquí Bueno, que le he subido antes Y lo mal que estoy haciendo ahora Entonces, Freyza, aguanta Que vengo yo aquí A pegarle el En el que Ahí está Eh, luchas bien Para estar jubilado Todavía soy joven, Bayek Ya veo Ya Pero no será suficiente Van a seguir llegando Muchos soldados Heredé algo más Que la fuerza Contrataré un ejército privado Si hace falta Creo que tengo Una idea mejor Bayek ¿Me podrías acompañar Aquí al lado? Claro ¿Pero a dónde? Mujer Preparado En marcha Joder, ya se le corre Yendo a ti Siempre hay dos caballos aparcados Es agradable Volver a reconocer A mi marido ¿A dónde vamos? Hay un campamento rebelde cerca Está al este de aquí Por el fuerte de Bou Bastos Vamos a reunirnos con ellos ¿Rebeldes? ¿Tratar con ellos No nos coloca contra Alejandría? Alejandría no es ajena A las intrigas A veces se hacen favores A cambio de información O protección Este tipo de alianzas Son necesarias Aunque extraoficiales ¿Qué? ¿Qué? ¡Tocadrino! Está lejos esto, ¿no? Soy Genud. Se os informó desde Filadelfia de mi llegada. Necesitamos ayuda. Perdéis vuestro tiempo. No podemos ayudaros. No queremos vuestra caridad. Ofrecemos comida, materiales e información. Todo lo que buscamos a cambio es protección para nuestra gente. He dicho que no. Unos soldados atraparon a nuestro líder en la presa. En ese caso, quizás podamos ayudar. Este es Bayek de Siwa. ¿Tú eres Bayek de Siwa? Nos contaron lo que hiciste en la arena. Atizaste a los galos como un loco. Y creo que hoy volveré a ser el loco. A ver, chavales, ¿por dónde empezamos? Rescata al líder. ¿Qué está ahí al fondo? Sí, ahí en medio de la presa esa. Pues nada, como una prueba de valor para que nos acepten, ¿no? A parte, si es el líder, pues será con el que tengo que hablar realmente sobre... ...el ataque al fuerte de Bobastos. Así que, por lo tanto, pues más que necesario... ...que lo haga. Bueno, pues tiene que estar por aquí. Allá vamos, al ataque. Vamos a equiparnos las flechas de estas chulas. No le quitaría ni un tercio de la vida. Ah, esto sí. No te desvíes. No llega, no llega por distancia. Demasiado lejos. Habrá que acercarse un poquito más para poder sacar partido de... ...estas flechas, pero es que no tengo tampoco muchas, ¿no? Me quedaban pocas, me quedan dos. Bueno, vamos allá. ¿Y qué ha pasado? Buah. Me he quedado sin flechas. Me ha llamado la atención del tío, así que va a venir a por mí. Tengo que hacer algo. Me voy a juntar por aquí, entre la gente. Están viendo, no están viendo. Bueno, es que le pego un flechazo al tío. Reza de Cleón. Vamos, van a llamarle la atención, ¿sabes? Esto es de los duros. Y tiene nivel 31, yo tengo nivel 30, me puede dar problemas. Voy a equipar con mis dobles espada. A ver si le pego la espalda. Me arreglo ya con él. Ahí está, asesinar. Baja oculta. Y fuera. Bien, es uno menos. Vamos a ver si conseguimos librar al rehen, al prisionero. Tengo que tener cuidado. Hay un capitán y un tesoro en esta ubicación. Si nos viene de paso, pues lo haremos. Está ahí el capitán, justo. Y ahí está el prisionero. Asesino al capitán, también puedes hacer un asesinato por la espalda. Pues muy bien. Por lo menos. Aquí hay otro tío. Este estaba oculto, ¿eh? Venga. Normalmente lo vamos muy fácil. Y otros dos. Al final. Y aquí, pues parece que no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Aquí arriba seguro que hay alguno. Puede ser que me fastidie la huida. Pues supongo que a este tío lo tengo que coger y llevarlo en brazos, ¿no? Bueno, es bastante oro. Flechas importantes. Y aquí lo voy a pegar. Le tocó todo al tío de la mejor espalda. Si no, por aquí abajo. A lo mejor le pongo un flechazo. En vez de... Como dice la cosa. Ahí está. La protección que tiene es demasiado, ¿eh? Madre mía. Qué sencillo. Qué sencillo han hecho esto, ¿no? La verdad es que voy a ir en el puesto un poquito más de... Vete. Ya. Gracias. ¿Quién eres atacando a los soldados así? ¿No temes despertar a Grecia? Soy Bayek de Siwa. Y temo más a un Egipto dormido. El loco de Siwa. Mis hombres hablan de ti. Luchaste en la arena a una mano con furia. Neck. Los tolemaicos no tienen posibilidades si estás con nosotros. Te necesitaré en el mío, llegado el momento. No contesta. Ojito. Te ha salvado el chaval. El camino está despejado. No te vayas. Necesito un favor. Genut está en el campamento. Te pedirá ayuda para proteger a su pueblo. Te debo, mi vida. Ten la seguridad de que así será. Y dile que me dirijo al fuerte de Bou Bastos. Tengo asuntos con su comandante. ¿Tú frente a una guarnición bien equipada? ¿Estás loco? Tal vez. Soy Bayek de Siwa. Bueno. Así en el comandante, el fuerte de Bou Bastos. Vamos a ver dónde queda esto. Uy. Qué tal ese. El azote de azor. Luchar por fallo. Misión secundaria. Bueno. Nos vamos a llamar a nuestro gado Corcel. Y nos vamos allí. Hasta esa ubicación. Quiero no encontrarme con el soldado en el cazarreón. Pensas. La ubicación. Está aquí al lado. Parece una multitud protestando. Hay gente reunida fuera del fuerte. Una manifa. Hay una manifestación delante. Objeto que ya mismo salen los soldados. ¿Qué pasa si yo entro directamente por aquí? ¿Me dice algo este hombre? Bueno, pues nivel 31. No sé si me va a decir. Me va a decir que dónde cogenes voy yo. Voy a decir que... Habrá que plantearse por dónde entrar. Asesina al comandante del fuerte. ¿Dónde está el comandante? Localiza. 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 Ahí hay un jefe. Pero ese no es. Soldados en las torres. El fila que es cerca. Que viene hacia aquí. Tengo que moverme rápido. Porque si hay jaleo en la puerta del campamento este y yo me quedo aquí, pues me va a pillar. Pero bien. Y yo todavía está tranquilo con el águila como para que me venga el tío por la espalda y empiece a atacar. Va a ser un problema porque al momento que salte aquí la alarma del campamento va a venir a por aquí. Pero bueno. Entonces tenemos que no... ¡Eh, tú! ¡Para tú! Bien, bueno. Lo digo antes. Y antes pasa. Bien. Aunque los soldados van súper tranquilos, eh. Hay una, hay una torreta. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ha llamado la atención algo. Ha saltado. Se mueve demasiado rápido. A mí no me han visto, eh. Hay soldados ya, tío. Los rombos azules están atacando ya. Yo llamaría a las tropas. Yo llamaría a las tropas. No, nada. La sorpresa se ha jodido, eh. Estamos dentro del campamento nosotros. Vamos a movernos rápido. A localizar dónde está el individuo este. Este no es. ¡Oh, no! ¡Guau! Me ha pegado, ¿no? Vaya mazazo. Me ha pegado, ¿no? Mira aquí. Attack especial. Vale, me cae. Bueno, menos. Pero, ojo, que hay un montón. Hay un puñado bueno de soldados, eh. Vaya. Las pinzas al suelo. Vale, un escudo. Más difícil. Bueno, vía de Lumin. Pues, ojito. Están haciendo demasiado daño. Tengo que cambiar el plan, ¿no? El va a ser este encendido. Los refuerzos están de camino. Pues, ahora sigue bien el filaque. Ahora ya. El filaque, sí o sí. Sí, no, sí, no. Eliminar. Toma. Toda la chepa. Venga. Bomberos. Eliminar este tío. Lástima. Que hubieran sido flechas de fuego. Ahí cae, fijo. Tiro la antorcha. ¡Ojo! Que me han tirado. ¡Ah, tío! Se está quemando esto. ¡Qué basura! Al darme el golpe, he quemado yo la paja que había aquí. Como la han tirado con fuego ellos. ¡Qué porquería! Está a punto, ¿eh? Bueno, lo bueno es que una vez ha ardido yo no volví al red. Pero viene, 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 viene aquí arriba. ¡Tíralo! Mira que este cae. Vale, este cae. Este me dará algo bueno. En teoría. Unas monedas y un hacha de nivel 30. Bueno. Unas monedas más que el arma. Ese no lo cuenta. Voy a ver ahora por dónde bajamos. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? A ver. La fila que está ahí. De momento no sé si vendrá al campamento o no. Y tengo que encontrar al capitán. Y al comandante. Nos mata al comandante el fuerte Bob Bastos. En teoría me tenía que salir ya, ¿no? Me habíamos matado al comandante. Era ese el que tenía que matar. Y en teoría. Y en teoría. Venga. Bueno, pues ahora no sé. Vamos a desbajar. Voy a intentar matarlos desde aquí. Aquí tengo flechas. Aquí me va bien. Hay algunos cuantos que están a la vista. Como ese. Escapao. Escapao. Ahí está. Vale. Tumbao. ¿Qué más? ¿Cuál es el próximo? Mira, sigue esta fila que hay. No les quito nada, ¿eh? El azote de Azor. No le quito nada de vida. A ver si me mata a este soldado. Sabe que estoy aquí. ¿Qué hago? Vamos a hacer desapercibido. Al máximo posible. Este está aquí como... Escondido. ¿Se ve en donde estoy? ¿Qué? Están todos viendo a ver qué movimientos hago. A ver. Si encuentro los otros capitales. Ok. Esto si me pudiera cagar con Zenu. Iría bien, ¿no? Me va a quedar en un fila que. Iría de lujo, vamos. No sé si se está ganando. Aquí hay soldados por abajo, también. Bien. Están en cuadrigas y todo. ¡Uh! ¿Cuántos soldados hay aquí? Me aparcan aquí y todo. Es un poco complicado. Tenemos ventaja. Este va Jake también. No quería hacer los refuerzos. Los refuerzos también. Si han visto y no visto. Lo han liado. En la situación. Y luego... Ya nada. Alguien está pidiendo una paliza brutal. Eh. Serás tú. Quizás. Bueno. Vamos ahí. Que nos marque el objetivo. A ver si lo... Lo hacemos y podemos salir por patas de aquí. Muerto el jefe, pues... Ya se la apañan. Ya no podrán operar igual. Y ahí está. Otra saco. O... No van a salir. No estás a esperar nada en movimiento, eh. Pero no se suma ninguno. Creo que hay algo aquí fuera. Si arde alguno. Ahí va. Por la pala. El tío es muy grande, ¿no? No puedes escapar, ahí está. Ahí. Ahí. ¡Vuelo tarde! ¡Vuelo tarde! Uy, el pila que va a llamar la atención otra vez. Es ahí al final. Se animan a subir, eh. Se animan a subir y aquí no hay sitio para todo. Hay que acabar cuanto antes esto. Y salir por patas. Buah, hay una punta. Se sigue una punta de un montón. ¡Vuelo tarde! ¿Ese se queda ahí? ¡Decídete! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Quién no se capta? Luego el examen lo hacemos en la especial. Es suficiente, eh. Para dedicarlo. Lo veis que lo he quitado muy, muy, muy poco. Este va a dar muchísima guerra. Salir por patas. Osiris no tendrá clemencia, malnacido. Y gestionar la... Y no te quede lejos. Así termina su corrupción. Volveré con los otros. Ahora con los T3s y Genut. Bueno, vamos a aparecer a fin de la edad de ser capitán. Qué bien. A ver dónde viene el caballo. ¿Dónde está? A todo rodear todo el campamento, tío. Aquí está el taxi. Venga, vamos. Se acabó. Aquí estoy. Sí, un poquito con la ayuda. Unos valientes. Los rebeldes también ayudaron. Los inspiras, Vayek. En realidad te admiran. Las granjas estarán a salvo. Les encanta el loco de Siwa. No permitirán que otro cocodrilo vuelva a asolar Fayun. Ahora tu pueblo es libre. Es un buen comienzo. Ot3s. Es hora de hacer honor a tu nombre. Y a mi deber como esposo. Shadia te quiso de inmediato. Aquí siempre tendrás tu hogar. Si lo necesitas. Bueno, vamos a continuar la batalla de Egipto. Espero os haya gustado este vídeo. Si os ha dado like, suscribiros. Espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!